Si estamos comparando Xavi con 100 juegos, será porque tenía algo muy bueno. No sé si conoces a Mágico González, ¿o te suena? Me suena, sí. ¿Te suena? Nada, si la había visto jugar, ¿qué opinión te da? Hablando de esto de jugadores, es una pregunta que tenemos muchas veces en el canal, por eso te la pregunto, no sé si la ha visto jugar, ¿qué te parece como jugador? Sí, sí, por supuesto lo vi en algunos cortometrajes que pusieron en YouTube, que la verdad era una persona que tenía un talento impresionante, pero bueno, al final de cuentas yo creo que a él le gustaron otro tipo de cosas, le enseñaron otras cosas y yo creo que tenía otros valores. Al final de cuentas yo siento que los valores vienen de familia y con esos valores pues no, está difícil cambiarlos, está muy, muy, muy complicado y si no tienes esa hambre de ser diferente de los demás, es muy complicado. Si le hubieran pillado las redes sociales a Mágico González, madre mía, se hubieran hecho de oro. Creo que todos los días tenía algo de qué hablar sobre él. Tendrías noticias, sí. Tieta, te enfrentaste, como jugaste la Liga de Campeones en la CONCACAF, te enfrentaste con muchos equipos, ¿no? Del Salvador, entiendo, de Honduras. ¿Hubo alguno, algún equipo de estos dos países que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguno que te guardarás un recuerdo particular? Pues hablando como de fútbol, futurísticamente hablando, yo siento que había ocasiones que íbamos a Costa Rica a jugar, nos tocó, yo creo que esos eran los partidos como con más fuerza, mucho mejores, nos tocó ir a jugar a Zapriza, a Gereriano, y son clubes fuertes ahí en su país, donde siempre, cuando íbamos a jugar hacia allá, sí era complicado, pero cuando ya ellos venían para acá, para México, sí los marcadores eran un poco abultados, no sé si era el viaje o en ocasiones la altura, yo siento que es más como que te metes en la idea de que los viajes son largos y la altura en México, y ahí es donde ellos flanqueaban un poco, pero siento que había un poco más de nivel ahí en Costa Rica. Hay otro jugador centroamericano que igual te suena un poco más que Mauricio Cienfuegos, que jugó mucho en la Major League Soccer, no sé si te suena. Bueno, todos conocemos a Xavi Hernández. Sí. Hay algunas personas que compararon a Mauricio Cienfuegos con Xavi Hernández, o sea, estamos hablando de... Sí, sí, algo muy... Palabras muy buenas. Vos le viste jugar a los dos, a Xavi entiendo que le viste mucho por televisión, y igual a Mauricio Cienfuegos por cercanía o alguna vez, incluso en CONCACAF. Bueno, no sé porque las épocas igual no fueron las mismas, pero ¿crees que se parecían de verdad? Mira, yo de Cienfuegos sí no tengo tanto, tanto recuerdo. Te soy honesto, la verdad, no tengo mucho recuerdo como Xavi Hernández, que con Xavi sí siempre lo veíamos, y ganando mucho y siendo él uno de los pilares para que ese Barcelona fuera de los mejores en esa época, de los mejores del mundo, porque él se re... Yo siento que era de 100 pelotas que tocaba, 99 eran efectivas, y ese Barcelona para mí fue de lo mejor, ¿no? Pero de Cienfuegos sí no tengo tanta noción de él, la verdad. Pero como lo comenté hace un momento, si estamos comparando Xavi con Cienfuegos era porque tenía algo muy bueno, pero ¿por qué no llegó también a hacer algo como Xavi Hernández? ¿Leonel Messi podría jugar en México? Bueno, podría, pero podría jugar en cualquier lado. Pero ¿cómo verías tú que Leonel Messi jugaría en México? ¿Dónde deberías jugar? Es que a Leo donde lo ponga yo creo que te hace diferencia. Pero por, no sé, su forma de jugar y todo, no sé, puede ser que vendiera el Cusazul para campeón. Entonces ya estaría espectacular. ¡Suscríbete al canal!